El presidente de la República, Mariano Beltrán, tomará hoy su agenda oficial, tras pasar varios días de duelo después del fallecimiento de su hijo mayor. Según la vocera de gobierno, una de las primeras medidas del mandatario será implementar su plan contra la delincuencia. Les tengo buenas noticias. Karen despertó. ¿Despertó la mamá? Gracias, muchas gracias. Mamá, ¿despertaste? Mamita, perdóname por haber sido pesada contigo. Y a ti te quiero mucho. Te prometo que nunca más voy a hacer algo así. Y mira, sí me gustó el osito. No, yo sí te voy a hacer susto. ¿Estás bien? ¿Qué pasa con esto? Karen, ¿qué hay aquí? Ahora voy aquí. Ay... ¿Estás bien? Señor presidente Acaban de subir esto a las redes sociales Son los fiscales Jueces, policías Huevos generales Periodistas a la mitad de este puto país He tenido que tapar crímenes Asesinatos como el de Covacevich El de mi suegro El de Gustavo Toro El de Raúl Salgado O ni nada Porque la policía es hueona Porque la justicia en este país No, ¿qué mierda es esto? Son los buenos ineptos Que no tienen nada Y yo la justicia Me la paso por la raja Y esa es la única manera De mantener el poder Y yo tengo el poder Porque yo soy el presidente De este puto país Y soy la máxima autoridad Vierda 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 Un fuerte escándalo remese al gobierno Luego que se filtrara un video en el que el presidente de la república aparece reconociendo diversos delitos El ex escolta del presidente David Corvera reconoció su participación en los delitos entre ellos el intento de homicidio de la periodista Karen Franco asesora de prensa de Beltrán El imputado tras llegar a un acuerdo con la fiscalía señaló haber actuado bajo las órdenes directas de Mariano Beltrán El presidente Mariano Beltrán se convirtió hoy en el primer mandatario desaforado en la historia de nuestro país Como fiscalía estamos tremendamente satisfechos con la decisión que ha tomado el parlamento Mañana se realiza la audiencia de formalización del imputado, el señor Mariano Beltrán Urrutia Y vamos a pedir que su preventiva o considera la locura peligro para la sociedad Gracias 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 No, tranquilo, tranquilo, sí, eso A ver si esto es pura persecución política, sí Ajá, ya Sí, Javier, yo te agradezco la preocupación Ok, estamos hablando, cualquier cosa te llamo, ¿ya? Un abrazo ¿Qué hacemos? Que haga la reference De acuerdo ¡Sale el presidente de tu país! ¡Baja el arma! ¡No te muevas, entran! ¡Baja el arma! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo, mierda! ¡Al suelo, mierda! ¡Mírate al suelo, mierda! ¡Quédate ahí! ¡Suéltame, güeyón! ¡Suéltame, mierda! ¡Sale el presidente! ¡Suéltame, mierda! ¡Cállate, mierda! ¡Dios de mierda! ¡Ramón, ponche tu madre! ¡Fáltame, mierda! ¡Sácame! ¡Sácame de aquí, concha tu madre! ¡Te lo dije tantas veces, señoras del Chan! ¡Tantas veces! ¡Qué mierda fue lo que me dijiste, alcohólico, concha tu madre! ¡A ver! La justicia se demora, pero llega. ¡Sácame de aquí, güeyón! ¡Suéltame! ¡Sácame a la esposa! ¡Sácame a la esposa, mierda! ¡Sácame! ¡Te voy a cagar, Ramos, güeyón! ¡Te voy a secar en la cárcel, hijo de puta! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Aníbal! ¡Cagar a todos! ¡Todos se alinen a la mierda! ¡Sácame, mierda! ¡Sácame, mierda! ¡Voy a... ¡Sácame! ¡Sácame, madre! ¡Ramos! ¡Ramos, de mierda! ¡Me la vas a pagar, güeyón! ¡Te voy a hacer bolsa, concha tu madre! ¡Bolsa! ¡A los dos me los voy a cagar, güeyón! ¡A los dos me los voy a cagar, güeyón! ¡Me debería haber dejado a pegarle un combo, su concha su madre, subcomisario! ¡Buen trabajo! Por fin se acabó, fiscal Ramos. Esto está recién empezando. ¡Ibréngal! ¡Buen trabajo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.